hola sean bienvenidos a mi canal una vez más cocinando con amor recetas en el día de hoy vamos a preparar un solomillo de cerdo a el ajo que necesitamos libra y media de solomillo de cerdo necesitar una cabeza de ajo y vamos a necesitar un pocillo de agua pequeño también vamos a utilizar medio pocillo de vino blanco seco sal y pimienta al gusto vamos cortando la carne de esta manera nos tienen que quedar así los tronquitos de carne seguimos cortando espero que esta receta les guste y si les gusta no olviden suscribirse compartir comentar y darle like así me ayudan a que canal crezca cada día más y observen de esta forma hemos cortado el solomillo de cerdo así de esta manera tiene que quedar y vamos a agregar en una sartén antiadherente un chorrito de aceite donde vamos a sellar nuestro solomillo por ambas partes un chorrito de aceite de oliva extra virgen donde vamos a sellar nuestra carne vamos a dejar que se caliente un poquito que está muy fría la sartén comenzamos añadiendo la carne que ya está el aceite caliente agregando los trocitos así de esta manera no le vamos a agregar absolutamente nada todavía ni sal ni pimienta y ya agregamos la carne ya la tenemos aquí sellando vamos a dejar que se selle muy bien por ambas partes y la carne ya se ha sellado por esta parte de abajo vamos a darle la vuelta para que se acabe de sellar por la parte que hace falta estamos volviendo así espero que esta receta les guste es súper fácil sencilla económica con pocos ingredientes no se olviden compartir comentar suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan recetas por aquí ya tenemos la carne bien selladita por ambos lados vamos a sacarla en un platico la vamos a reservar para sofreír los ajitos hacemos un cortecito así a los ajos que no llegue hasta el fondo del cuchillo ahí vamos a hacer el otro y así sucesivamente le hacemos a todos los dientecitos de la carne vamos a añadir los ajos y vamos a dejar que se sofriten a fuego lento hasta que suelten toda su aroma y tapamos a fuego bien lento para que se vayan sufriendo los ajos y vayan soltando toda su aroma es doradito los ajos y ya han soltado su aroma vamos a añadir la carne otra vez aquí donde la habíamos sellado añadimos la sal añadimos la pizquita de pimienta molida colvoreando muy bien añadir en medio de pocillo de vino blanco seco que es un vino para cocinar tapar hasta que se seque un poquito el vino y luego añadimos la reducción muy bien el vino vamos a añadir el agua y vamos a dejar hasta que se seque muy bien vamos a tapar por otros cinco minuticos de esta manera me ha quedado la carne al ajo vamos a esparcir un poquito de perejil liso picadito y vamos a emplatar mis amores de esta manera emplatado en nuestro rico y delicioso solomillo al ajo lo he acompañado con unas patatas fritas si han llegado hasta el final de este vídeo y si les ha gustado y si les ha sido de mucha ayuda los invito a que por favor se suscriban compartan y comenten y activen las notificaciones para que youtube les informe cada que suba un nuevo vídeo y por favor no olviden los likes los likes son muy importantes los vemos en una próxima receta que tengan una feliz y bendecida tarde chao 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 chao